Saludos amigos de nuevo con ustedes de travesía agropecuaria y en esta ocasión vamos de camino a visitar una pequeña granja avícola que nos informaron produce pollitos criollos con una incubadora solar además de otras particularidades en el manejo avícola que se realiza en esta pequeña granja vamos por la vía de la vereda El Cairo perteneciente al corregimiento 5 del municipio de Villavicencio Meta aunque es un centro poblado todavía mantiene sus condiciones agroecológicas y está bordeada por el río Guatiquía bien ya estamos llegando a nuestro destino un predio llamado Villamartina allí nos espera Doña Ninda estás viendo travesía agropecuaria permítanme presentarles a Doña Ninda Rojas ella se parte de las más de 6 millones de mujeres rurales de Colombia que desempeñan labores del hogar y además subsisten de sus actividades agropecuarias muy gentilmente Doña Ninda accedió a nuestra visita para mostrarnos su pequeña unidad avícola de la cual se siente muy orgullosa bueno estamos aquí en su predio ¿cómo nos dice que se llama su predio? el predio se llama Villamartina se encuentra ubicado en la vereda del Cairo sector medio del corregimiento 5 de la ciudad de Villavicencio Meta ¿cómo empieza usted aquí en este predio? bueno nosotros llegamos aquí a esta vereda en el año 2004 ya con pues yo soy hija de padres campesinos mi papá y mi mamá fueron criados en el campo toda la vida y desde ahí pues tengo conocimiento de la producción avícola entonces desde ahí comencé yo aquí con mi producción avícola de gallinas ¿qué área tiene su predio? el predio consta de 2.187 metros cuadrados y de construcción de viviendas son 150 y el resto está distribuido en la huerta y en los diferentes galpones que son también 150 y 100 por el otro lado o sea completaríamos un total de 250 metros cuadrados en instalaciones para la producción avícola bueno inicialmente nosotros comenzamos con la producción de huevo y la producción de venta de carne o sea el pollo y la gallina para el consumo humano después se da la iniciativa de la producción ya más intensiva con una incubadora entonces tenemos una incubadora de 360 huevos donde cual también tiene el mismo procedimiento si cual se echaran los huevitos en una gallina común y corriente son los mismos 21 días dentro de la incubadora es totalmente lo mismo lo único que no va a ser una gallina quien va a incubar los huevos sino es la máquina que se llama incubadora bueno y esa incubadora tiene unas características especiales es una incubadora solar en vista de que aquí en esta vereda se va con mucha frecuencia la luz y este proceso necesita tener una energía estable para dar la temperatura y la humedad adecuada a la incubadora sí señor, tenemos una, ella es suministrada la energía con una planta solar las 24 horas del día siempre y cuando pues haga buena temperatura del sol ella se mantiene una temperatura y una humedad relativa esta incubadora se consigue comercialmente y viene acoplada a un sistema de energía fotovoltaica y el sistema consta de los paneles encargados de captar los rayos solares y transformar esta energía en electricidad que es conducida a un regulador de carga cuya función es depositar esta energía en las baterías de 12 voltios administrando esta energía de forma eficiente impidiendo que se descarguen las baterías o sobrecarguen al mismo tiempo que protege y alarga la vida útil de las baterías de este mismo regulador de carga sale la energía de las baterías y la conduce a un inversor que convierte esta corriente continua en corriente alterna o convencional a 110 voltios aquí se conecta todo el sistema de la incubadora que posee una demanda de 24 voltios y que se acopla a esa energía de 110 voltios mediante un transformador de 110 a 24 que posee internamente y que hace trabajar la resistencia que produce el calor el vaporizador de agua que produce la humedad y los ventiladores que se encargan de hacer circular la temperatura de 37.5 y la humedad del 65% por el interior de la incubadora bajo el inversor se encuentra este módulo inteligente donde se haya instalada la tarjeta electrónica que maneja la programación de la incubadora la temperatura, la humedad y emite las alarmas correspondientes a las anomalías de su funcionamiento como por ejemplo falta de agua para mantener la humedad o temperatura inadecuada y las alarmas de tiempo cuando ésta automáticamente hace el volteo de los huevos Nacen los pollitos ¿Cuál es el procedimiento que usted hace con ellos? Bueno, a los 18 días de estar en movimiento los pollitos en la incubadora se bajan y se dejan estables en unas bandejas puede ser plásticas en ese momento podemos observar que son garrafones y son unas bandejas metálicas ahí si el pollito se tiene que ayudar a nacer muchas veces pues porque ellos no alcanzan de pronto al proceso del nacimiento entonces se les ayuda a nacer ¿Qué éxito tiene? ¿Qué porcentaje de éxito tiene la incubadora? La incubadora el porcentaje es de un 70 al 70% cuando los huevos como también se presta al alquiler de la incubadora o sea que muchas personas tienen los huevos lo traen aquí yo les presto el servicio de la incubación con eso es el proceso del 60 al 70% cuando los huevos son de aquí mismo del predio el porcentaje es de un 80 al 90% por el transporte de los huevos entonces ahí disminuye un poquito el porcentaje de la producción o de nacimiento de los huevos de ahí ya a los cuando el pollito ya está seco dentro de la incubadora se pasa a la criadora que tiene la alimentación agua con vitaminas y el bombillo para seguirle ayudando con la energía o la temperatura o el calor que se le llama perfecto lo único que reciben en ese proceso recién ha sido es el agua con la vitamina ¿qué vitamina es exactamente? complejo B una vitamina de complejo B y no se les da todavía concentrado de inicio ni nada de eso no, esperando hasta que ellos se normalicen hasta que ya se estén bien sequitos entonces ya si se les suministra concentrado de inicio recuerdan ustedes que esta etapa de nacimiento hasta los 15 días de nacidos es crucial para los pollitos durante este periodo ocurre la mayor parte del desarrollo de los órganos del tracto digestivo y del sistema inmunológico los problemas que ocurren durante esta etapa de vida pueden tener efectos negativos en la función de estos sistemas y esto repercute en toda la vida productiva del ave así que se debe cuidar muy bien manteniéndose un temperatura adecuada hasta que se adapte a la temperatura ambiente además de proporcionarles un buen alimento balanceado de inicio su línea es totalmente gallina criolla sí solo gallina criolla de las diferentes razas pues hay diferentes nombres y diferentes razas tenemos la paco tenemos la piroca la papuja la patiamarras que llaman pero cada uno tiene su nombre científico pues nosotros los campesinos pues la nombramos así bueno y tienen dos reproductores sí señor tenemos dos gallos reproductores porque se dice que para cada 10 gallinas se debe tener un reproductor pues aquí hace falta más reproductores pero si se tiene más entonces entre ellos mismos van a formar pelea por las gallinas son territoriales ah sí perfecto cada granja tiene su propia estrategia de alimentación de nutrición animal eh doña Nina tiene su propia estrategia contémosle aquí a los emprendedores y a los pequeños agricultores cuál es su estrategia de alimentación y de nutrición que usted brinda aquí a sus aves bueno primero que todo los alimentos común y corriente con maíz pero no viene maíz entero sino maíz triturado que se compró un molino en el cual para economizar recursos entonces se compra el maíz entero y nosotros mismos lo partimos para evitar así el proceso de digestión de las aves mientras que ya están haciendo el proceso de trituración del maíz nosotros lo entregamos ya para que haya una mejor postura igualmente se les suministra concentrado porque de todas maneras necesitan el rendimiento para la postura entonces el concentrado pues trae sus complementos que ayudan a la postura entonces se les da mitad de maíz y mitad de concentrado e igualmente pues aquí se les produce cajeto pero eso es cada tercer día se les corta cajeto y se les suministra e igualmente tenemos caña de azúcar que también utilizamos la picadora en el cual se muele y se les da cada ocho días para evitar de pronto que se me enfermen por la cantidad que produce la caña o sea la caña no se lo suministra todos los días evitando de pronto que les dé cólico o diarrea porque la caña pues produce otros nutrientes investigaciones y estudios realizados en el centro de estudio de producción animal de la universidad de Granma en Cuba establecieron que en el caso específico de las aves la caña de azúcar tiene gran importancia y prioridad ya que es un alimento alternativo de gran valor revirtiéndose en la producción de carne y contribuyendo a mejorar la postura y la calidad del huevo con materias primas que el mismo avicultor puede producir pero para ver buenos resultados se recomienda incluirla solo en un 20% dentro de la dieta de las aves al suministrarla en más cantidades puede tener efectos negativos ya que darles caña en demasía les produce diarrea perdiendo peso las aves y bajando las posturas bueno vimos un ensayo que usted está haciendo ahí en los pollitos que están como recién nacidos que llevan como unos 15 días vimos ahí unos pollitos cop que están mezclados con los pollitos criollos ¿qué pretende doña Ninda con esto? pues como las gallinas criollas en sí queremos sacar raza doble propósito o sea sabemos que el pollo engorde o el pollo cot tiene harta carne entonces queremos mezclarlo con la gallina criolla entonces estamos criando unos reproductores machos para poder que ellos pisen a las gallinas criollas y sacar de ahí esa mezcla a ver si nos salen unos pollos o unas crías unos pies de crías más gordos para poder venderlos o sea que tengan más carne pero es un ensayo que hasta ahora estamos iniciando vamos a ver cómo nos va hasta ahora tenemos que esperar unos 45 o 60 días para ver cómo se para ver si el pollito o el o el pollo cop pisa las gallinas criollas nos toca hacer el ensayo y a ver qué línea y cómo resulta la producción con este cruce que está tratando de concebir aquí en su pequeña granja ¿cuántas gallinas en total están en postura? en este momento tenemos 30 gallinas en postura las cuales están produciendo de un 60 al 70% en este momento la postura está muy buena dentro de las gallinas criollas por la alimentación este oficio que usted tiene de criar los pollitos de criar sus gallinas si le da unos dividendos si le produce algunos dividendos para cubrir digamos lo del alimento concentrado u otros gastos sí señor porque en el momento bueno tenemos dos dos líneas primero pues se venden los huevos aquí tenemos los condominios es una gran ventaja que nosotros tenemos aquí en el en el corregimiento o para la producción avícola hay muchos condominios en este momento son 18 condominios en los cuales pues la comunidad esta comunidad consume mucho huevo entonces es un huevo y pues en cierta forma se trata de que sea un huevo orgánico porque no lleva más sino solamente el concentrado no se le echa ningún otro químico para la producción de ellas mismas entonces se vende la coheta de huevo en los condominios además el huevo que sobra entonces se incuba en el cual también se venden el pie de cría cuéntanos en qué consiste la estrategia de esa construcción donde duermen las aves bueno se les construyó una casita en la cual está hecha con madera reciclaje y también se utiliza caña brava que ellas donde puedan agarrarse porque ellas común y corriente las aves duermen en los árboles donde se agarran las paticas con algo redondo entonces se consiguió caña brava pues aquí pasa el río Guatiquía quedó fácil la recolección de este material de caña brava y se les hizo una camareta además se le pone una polisombra en la parte de abajo para recoger las heces o el popó de las gallinas para evitar la contaminación y propagación de enfermedades bueno y esas heces esas heces se le es la gallinaza bueno las heces o la gallinaza se recolecta y se le hace un procedimiento o un tratamiento que se le echa cal junto con la materia orgánica que sale de la finca o el barrido de la jujarasca y los productos de la cocina para producir abono para las mismas plantas finalmente le quiero agradecer a doña Ninda por habernos permitido hacer este video para compartir esta experiencia con ustedes y esperamos que este reportaje sea una muestra más de los retos que asumen las mujeres del campo que como doña Ninda han tenido que trabajar duro para lograr que su producción llegue a la mesa de los consumidores no olviden darnos un like escríbanos su comentario y suscríbase a nuestro canal de los llanos tengan una feliz y muy productiva semana hasta pronto de los ingresos de los ingresos Gracias por ver el video.